Los artículos que estás escribiendo en Infobae son muy leídos, muy leídos, y hay uno que es el más leído de todos, que es desocupada a los 40, ¿no? Sí, pero tuvo una repercusión enorme, que era el planteo de, bueno, ¿qué pasa cuando estás en la mitad de tu vida y te quedás sin el trabajo fijo porque te echaron, porque hubo una reestructuración, porque lo que fuera, y dejas de ser asalariado, ¿cómo hacés para reconvertirte, entiendo, mujer, y reinventar una nueva situación en la que puedas generar ingresos para tu familia? Que en realidad, esta anécdota es aplicable a cualquier otra situación. Te separaste y no tuviste la precaución de ir haciendo algunas cosas bien y tu ex marido te dejó en la casa y tenés que salir a trabajar. La empresa en la que estabas fundió. Digo, hay como muchas situaciones que las mujeres en la franja, entre los 40 y los 50 años, más o menos, es un proxy, podemos vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para plantarnos frente a esta situación, secarnos las lágrimas y decir, bueno, a ver con qué cuento? ¿Y con qué contamos las mujeres? Que debemos tener claro que desde el minuto cero, desde que nacemos, contamos con eso, y que los tenemos que abonar y hacer crecer y potenciar. Que son las redes, las redes, los contactos, los vínculos. Eso es fundamental. Vos, que lo hablaba el otro día, Gaby Terminiele, cuando estuviste en el vivo con ella, las mujeres necesitamos entender que la construcción, la generación de redes es un trabajo continuo. Y además es muy gratificante esto de, y te tenés que ocupar. Digo, tenés que llamar por teléfono, tenés que tomar cafés, tenés que escuchar a las otras, a los otros. Digo, tenés que dar, tenés que ofrecer tu tiempo, tu mano, porque en el momento en que vos necesites, seguramente va a haber alguien que lo va a hacer para vos. Entonces, tener conciencia de que estoy plantada acá, y tengo mi red, a mí, a mí, por ejemplo, yo no sé si te lo conté a algunas, pero para mí, Gaby, fue fundamental en mi vida. Yo en determinado momento, que estuve en crisis absoluta, ella agarró y me puso una red, debajo me dijo, dale, salta. Y en realidad, los vínculos humanos son eso, son los que te permiten saltar, sabiendo que por ahí te golpeas, pero te vas a parar, te van a acomodar un cachito, y vas a seguir. Entonces, es fundamental llegar a los 40 años, haber construido una red con personas que sea sólida, que sea potente, que sea genuina. Total. Es poder pensar. Sí. Es también poder pedir ayuda, ¿no? Exactamente. O pedir, darle, ¿cómo se llama? Gaby es un poco la madre de todas, Gaby pone con las otras. No, y Ana pone guau, Gaby. Gaby pudo unir a muchas, dice Elena. Y la verdad, es como la madre de todas. Es una tienda profesional. Y no que sea más vieja, Gaby, eso no quiere decir que sea más vieja. No, saber pedir ayuda. Sí, saber pedir ayuda, saber construir de alguna manera esa red. Pedir, ¿viste? Vos querés algo, bueno, lo pedís, y del otro lado, te dirán que sí o que no, ¿entendés? O te lo reformularán. Ayuda para pensar también, que es un poco esto también que vos hacés mucho, que referméntame. Sí, sí. ¿Qué es esto? Pensar, bueno, a ver, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades y dónde está puesta tu pasión? Y voy a identificar. Porque a lo mejor te dedicaste toda la vida, sos contadora y te dedicaste toda la vida, estuviste en el área presupuesto de la corpo. Y de pronto te encontraste 45 años en la casa diciendo, ¿y ahora qué? Si estoy harta de esto. Si en realidad no, fui contadora porque quería estudiar de contabilidad porque mi papá quería que yo tuviera el título de no sé qué y entré en esa empresa y, bueno, es la oportunidad. Como, ¿viste? Los chinos, que son sabios para varias cosas además de los virus, los chinos dicen que una crisis implica un gran peligro, pero también una gran oportunidad. Entonces, ok, estoy en riesgo. Veamos, eso ya lo sé. Ahora veamos cuál es mi oportunidad. ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son mis aptitudes, mis skills, mi red? ¿Qué estoy dispuesta a ofrecer? ¿Qué puedo dar? Digo, y en función de eso sentarte como si con alguien que te ayude a pensarlo. Un mentor, una mentora, un partner, un socio, un hijo, no importa. Digo, alguien que sea capaz de mirarte desde afuera y te ayude a pensar hacia dónde caminar. Para mí, eso es fundamental. Y abrir ayuda. Exacto, abrir esto, decirle al otro ayudame a pensar, pensemos juntos en esto, es de las experiencias para mí más enriquecedoras porque todo el mundo te va aportando algo y se te van aclarando las ideas, ¿no? Y después podés hacer algo de muchísimo más valor, ¿no? Total, mira, como dice en Voces Vitales que es una red de empoderamiento femenino del pay forward, ¿viste? Cuando vos das, ofreces, das, 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 en algún momento vas a necesitar y siempre va a haber alguien que te va a dar a vos. Entonces, caminar por la vida ofreciendo, dando, para mí me parece que es como, es la manera de andar. Es la manera de andar. ¿Qué está pasando con la comunicación? Digo, comunicación con perspectiva de género, si queremos ponerle, en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, ¿qué ves? ¿Qué está pasando con eso? A ver, ¿qué veo? ¿Qué es lo distinto? No, ¿qué veo? Que la mayoría, digo, pasan dos cosas. Por un lado, la comunicación en sí misma, si la entendemos como oportunidad de acceder a información. Hay una cantidad de información absolutamente excesiva, entonces, cuando hay tanta información no hay oportunidad de curarla, ordenarla, ver cuál es real y cuál no. Entonces, como primer punto diría, bueno, stop, ahí te llegan informes, videos, supuestos papers con locos de universidades de no sé qué, dónde, diciendo tal o cual cosas sobre el virus. Como primera medida, cuando se trata de un tema tan serio, ir a las fuentes, ir a los organismos oficiales que tienen autoridad para informar a sus sociedades, digo, no nos volvamos locos reproduciendo ni reenviando información que no sabemos de dónde viene, quién la chequeó, cuál es la validez científica, eso me parece súper importante, porque además hoy con la tecnología te permite entrar a todas las páginas y a todos los papers de todas las universidades del mundo, bueno, anda ahí, no necesitas pagar por acceder a esa información, sé que a lo, entra a las páginas de presidencia de la nación, que es la que está determinando cuáles son las acciones que vos tenés que tomar para combatir este virus, digo, todo esto en cuanto a la comunicación de lo que es el virus en sí, diría, stop, borren, anulen, no consuman información que no sea chequeada, pero realmente chequeada, basan a las fuentes y no reproduzcan por el mero hecho de reproducir cosas que no verificaron. Y en cuanto a la comunicación en general, digo, no, o sea, Pero bueno, te voy a decir, por otro lado, tenés que, la comunicación en general no tiene perspectiva de género, digo, en los medios de comunicación no existe la perspectiva de género, recién ahora, por ejemplo, Infobae, a fin del año pasado, puso una persona a cargo de hacer una lectura con perspectiva de género que oficia de editor desde esa área. Pero es un proceso que se está aprendiendo. Y después lo que tenés en los medios audiovisuales es que las mujeres que aparecen cumplen con determinadas características vinculadas a lo que esta sociedad espera que sea femenino. Que no tiene que ver con la cuestión de género. Digo, porque además, otra vez, si hablamos de género, no es binario. Entonces, no existe la conciencia en los medios. Los medios son organizaciones hiperestructuradas, machistas, pero es muy difícil. Y se bien las mujeres que participan de la producción de contenidos en medios obviamente son mujeres autónomas porque están trabajando, reciben un sueldo, hacen su tarea intelectual, cumplen con el concepto de este tipo. Totalmente, se las muestran muy feminizadas, o sea, digo, muy condescendientes con el modelo típicamente femenino. Hay muy pocas hay muy pocas que no que no tienen ese estilo, digamos, ¿no? Que no sé, porque creo que el estilo se ve mucho también como en la ropa que usan y todo eso, ¿qué opinás? No vi ninguna que no usara taco aguja. ¿Vos alguna vez que pusiste unos tacos aguja y estuviste cómoda? Nunca, jamás en la vida no uso tacos, pero, y mido un metro cincuenta y cinco para el que no me conoce personalmente. No hay nada más incómodo que caminar sobre taco aguja. Bueno, no hay posibilidad de ver en la televisión argentina una mujer presentando un noticiero u opinando sobre economía o sobre política que no esté arriba de los tacos aguja, como si la característica principal fuera esa. Totalmente. Los varones... Mirá, quiero contar algo que te lo contaba hoy la otra vez en Twitter. Una mujer, creo que era española, cuenta una historia de que había salido con sus amigos a comer y que había ido a... Había dejado el auto en un parking un poco más lejos cuando era de noche y dice, bueno, tengo que ir a buscar el auto y tenía que atravesar por un callejón oscuro, ¿no? Y aparece una... Aparece una... Una... ¿Cómo se llama? Aparece un grupo de varones, viste, tomando con yo y ella se agradece a sí misma internamente en haberse puesto tacos porque ella piensa que si hubiese tenido que salir corriendo en esa situación y hubiese tenido tacos hubiese sido infinitamente más difícil, ¿no? Entonces digo, como las mujeres estamos presas de algún modo de un estilo, ¿no? Nada, te pone en peligro porque los tacos te ponen en peligro. Sí, pero ¿por qué? Porque la mujer supuestamente va a estar cuidada o debería estar cuidada por un varón. No necesita correr. Busquemos lo que nos haga sentir más cómodas y lo que nos guste y respetémosnos mutuamente. Cada cosa, digo, que cada una tenga la libertad y que los modelos que aparecen en los medios, sobre todo en los medios de comunicación masiva, sean modelos diversos. Basta del estereotipo, la rubia que tiene, es decir, dale, entro en el túnel del tiempo porque yo sola envejezco, ¿cómo es? Totalmente. Que envejecemos, que podemos elegir no estar apretadas y en pose todo el tiempo y que la que quiere elegirlo porque se siente bien y porque le gusta, lo puede hacer. Que lo haga, totalmente. Lo puede hacer, pero digo, pero no tenemos diversidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres en el poder y de que la obligación de las mujeres de algún modo es llevar o ayudar a otras a llegar, creo que también el ejemplo de desestructurar vestimenta, por ejemplo, es también responsabilidad de las mujeres líderes, ¿no? De las que influencian. El poder es, el poder te atraviesa, el poder nos atraviesa absolutamente, tanto como el lenguaje, creo, más. Sí. Toda construcción es una construcción vinculada al poder, entonces cuando vos tenés un mínimo espacio de poder, del tipo que sea, en el tipo de organización que sea, tenés que tener conciencia de género. No solo tenés que ser mujer, es más, no importa si sos mujer o sos varón o sos lo que quieras. No, porque hay muchas mujeres que no tienen conciencia de género. Lo que importa es tu conciencia de género y la, el aprovechamiento de esa oportunidad que te da tu espacio de poder para generarle oportunidades a los demás. Es muy importante no perder de vista que en algún lugar alguna vez alguien nos dio una oportunidad y que nosotros debemos generar oportunidades para los demás porque nadie crece solo. Nadie se desarrolla en soledad. Entonces, si vos querés desarrollarte desde lo profesional, lo financiero, lo emocional, lo espiritual o desde la esfera que quieras, necesitas sí o sí hacerlo con otros. Por eso somos seres sociales.